ok vídeo número 24 del curso de esenciales de php en el vídeo anterior nos encargamos de demostrar la estructura else if una alternativa al uso de if anidados siempre que sea posible tratemos de utilizar este tipo de condicional ya hemos visto este problema resuelto hay un problema propuesto aquí dice generar un valor aleatorio entre 1 y 3 luego imprimir en castellano el número si se genera el 3 luego mostrar en la página el string 3 luego imprimir en castellano el número bueno sería escribir el número en letras para ver si una variable es igual a cierto valor debemos plantear una condición similar este problema es sencillo entonces creemos un archivo que se llame problema problema 0701 y el punto php ok entonces iniciamos aquí creemos un valor aleatorio utilizando rant entre 1 y 3 entonces si el número es igual a 1 ahí utilizamos ese operador de igualdad imprimimos 1 el valor en letra el y el número igual a 2 entonces ahí imprimimos 2 punto y coma finalmente imprimimos 3 cualquiera de esos 3 números se puede generar entonces entonces aquí coloquemos el archivo el nombre del archivo ejecutar listo refrescamos entonces hay un error en la línea 8 número dice token icon no esperado porque que tenemos mal aquí el estado utilizando el de python es el аем en el r 세�ce refrescamos se imprime 3 lo listo se imprime 1 si imprime 1 se imprime 3 oficial ok así de practico Bien, entonces con este ejercicio prácticamente ya hemos terminado esta sección Que tuvo que ver con condicionales Condicionales de tipo if-else, if-else anidado Y también else-else-if Son estructuras importantes Estructuras de control tipo condicional Bien, recordemos que todo el código que desarrollamos queda disponible en el repositorio de GitHub